La Palabra de Dios En el libro de Proverbios Capítulo 18 Versículo 22 Nos dice así El que haya esposa Haya el bien Y alcanza la benevolencia de Jehová Querido amigo y hermano A ti que me escuchas En este día tengo unas palabras Que te pueden animar Para que busques a esa pareja Para que encuentres a esa persona Que completará Tu caminar por esta vida Fuimos creados por Dios Para tener un compañero O una compañera Según el texto de hoy No es algo que te llega Esa compañera o ese compañero Es algo que debemos hallar El versículo dice El que haya esposa Por lo tanto Aunque Dios nos ayuda También tenemos que hacer nuestra parte Tenemos que buscarla Si es que queremos Encontrarla Dios está contigo mi amigo Dios sabe que tú necesitas Un compañero Un amigo Un amigo Un esposo Pero también Dios sabe Que necesitas Una esposa Una amiga Una compañera Hay una gran bendición de Dios Hay una gran bendición de Dios Para aquellos que encuentran Una buena esposa Yo me incluyo en ese grupo En ese grupo De aquellos A quienes Dios ha premiado Con una buena amiga Con una buena compañera Con una buena ayuda Pero eso no llegó Eso lo encontramos Eso lo hallamos La palabra de Dios dice El que busca haya No tenga vergüenza Mi amigo Láncese Dice la palabra Que alcanza La benevolencia De Jehová El que encuentra esposa Dios está contigo Lánzate Visita otras iglesias Anda por otros lugares Sal de tu casa Sal de tu Facebook O sea No te quedes parado Esperando que El amor de tu vida Toque tu puerta Ve y toca tú La puerta de él Es el problema De muchas personas Que están solas Están esperando Que un príncipe azul O una princesa azul Baje del cielo Cuando Dios Se la ha puesto Aquí en la tierra Hoy Querido amigo Esta palabra Es para ti Para ti Que estás solo Cristo viene pronto Es bueno Esperarlo Acompañado El que haya esposa Haya el bien Pero eso también Se aplica Para los hombres El que haya esposo Haya el bien O sea Eso es bueno Porque todo lo que Dios hace Es bueno En gran manera Y hallar una esposa Es bueno Y un esposo Oh Ni se diga Que Dios bendiga Aquellos Que han encontrado Un buen esposo O una buena esposa Y oraremos Por aquellos Que todavía No lo han encontrado Para que Dios Les ayude A buscarles Dios te bendiga Y te guarde En el nombre de Jesús Amén Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte Con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico PastorElíasSantana ArrobaGmail.com Que Dios te bendiga ¿Qué es lo que Dios te bendiga? ¿Qué es lo que Dios te bendiga?